¿Lo quieres, eh? ¿Estás listo? ¡Atrápalo! ¿Qué estaba pensando? Esa pelota estaba cubierta de gérmenes de babas de dinosaliva. ¿Hay noticias de Otoanimales de la ciudad? No, nada que informar. Pero todavía me falta revisar el bosque. Pues, ya vete. Porque ya casi es hora de almorzar. ¿Almorzar? ¡Amo almorzar! ¡Almuerzo, almuerzito! ¡Rox! ¡Dije casi es hora de almorzar! ¡Voy, voy! ¡Oh, con los árboles! ¡Oh, oh, oh! Perdone, señora, pero ¿no cree que olvida algo? ¿Yo? ¿Olvidar algo? No lo creo. ¿Iba muy rápido? Ah, sí. Bueno, es que... Pues, no encuentro el casco que Billy me dio. ¿Perdió el casco? Sí. Pero tengo cuidado... ¡Cuidado! ¡Ay, no! No va a Billy. Responde, Billy. ¡No va a Billy! ¡No va a Billy! Aquí, Billy. ¿Está todo bien, Nova? Pues, no. Hay un od animal caído en el bosque. Te envío la ubicación ahora. La tengo. Y, Billy, necesitamos la odbulancia. Este od animal es muy grande para el odauto. Copiado, Nova. Vamos, Rooks. El almuerzo tendrá que esperar. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo hambre. Un od animal. Está en apuros. Billy va en camino. ¡Vil y la od veterinaria! Billy, estamos acá. ¡Ahí! ¡Los veo! Se pegó en la cabeza con una rama en el camino. No llevaba su casco porque lo perdió. Odoscopio. Mitad canguro, mitad jirafa. Este od animal es nuestra amiga. ¡Cangurafa! ¡Latido fuerte! Es buena señal. ¿Cangurafa, me oyes? ¿Billy? ¿Eres tú? ¡Ay, mi cabeza! Es difícil ser un od animal con un cuello largo, ¿no? Esas ramas bajas pueden salir de la nada. Tu ojo mejorará con un poco de hielo. Pero esa cortada necesita tratamiento. ¿Te ayudo con eso? ¡Ay, sí! ¡Por favor! Rox, ¿podrías traerme una cobija de la odbulancia para mantener a cangurofa calentita? ¡Allá voy! Y Nova, ¿podrías ayudarme a sostener su cabeza quieta? Tal vez arda un poco. ¡Muy bien, cangurofa! Eso no se ve bien. Mejor llevemos a cangurofa a la clínica. Le preocupa un poco su barriga hinchada. ¡De vuelta a la clínica y a mi sándwich Dino Cinco! ¡Qué buenos modales, Rox! ¿Quién? ¿Yo? ¡Gracias! ¡Guau! ¿Dijiste que perdiste tu casco? Sí, espero que aparezca. Ya lo busqué por todas partes. No, en todas partes. ¡Ahí está! Ya recuerdo, lo puse donde nunca lo olvidaría. Pero, pues, lo olvidé. Pues funcionará mejor en tu cabeza que en tu bolsa. ¡Oh! Creo que tienes razón. Suena a que tienes hambre. Estoy segura de que Rox te dará de su sándwich. Yo, yo te puedo hacer otro. Si a un odd animal hay que salvar... ¡A mí y la veterinaria hemos de llamar! ¡No, no hay nada ahí! ¡Oh! Tengo el estómago vacío. Tengo tanta, tanta hambre. Ojalá tuviera... ¡Oh, miel! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Wow! ¡Un oso loro! ¡Mitad oso, mitad loro y mitad colmena! Oye, ¿necesitas ayuda? Oh, lo siento mucho No quise picarte Pero debo pedirte que me devuelvas esa colmena Es nuestro hogar, ¿entiendes? Tranquilo, nosotros nos encargamos Billy, ¿me copias? Uno de animal necesita ayuda Te escucho fuerte y claro, Nova ¿Qué pasó? Tenemos un oso loro con picaduras de abeja y una colmena en la cabeza Uy, no te preocupes, Nova ¡Vamos para allá! Un hogar animal Está en Apurus Billy va en camino ¡Vila hogar veterinaria! Odoscopio Mitad oso, mitad loro Este oda animal es nuestro amigo oso loro Descuida, amigo Te quitaremos esa colmena en un segundo Sí, lo que tú digas ¿Por aquí? No, por acá Sigue mi voz Mepete A la opulencia Por favor, no la destruyas Las abejas se pondrán muy tristes si se quedan sin hogar Calma, volveremos pronto Bien, traigamos a nuestro paciente No me dijeron que haríamos ejercicio Muy bien Primero lo primero Necesitamos un poco de engüento para picaduras ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me encargo! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Te sientes mejor? ¡Oh, oh! ¡Mucho mejor! ¡Brrrr! ¡Jejeje! Ahora viene la parte difícil Quitarte esa colmena de la cabeza ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Está muy atorada! ¡Tenemos que tener mucho cuidado para no dañar la colmena! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Esto no es bueno! ¡La miel está muy pegajosa! ¡Pero está deliciosa! ¡Ay, Rox! ¡Estás llenando todo de saliva! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Necesitamos que babee para que la colmena se resbale ¿Sabes? Con esa miel podríamos hacer unos deliciosos panqueques ¿Panqueques? ¡Y zanahorias glaseadas con miel! ¡Zanahorias glaseadas con miel! ¡Brrrr! ¡Y un enorme banana split cubierto de miel! ¡Brrrr! ¡Banana split cubierto de miel! ¡Brrrr! ¡Brrrr! Y, eh, 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 espagueti con miel! ¡Brrrr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ya voy a sacar la colmena babeada! ¡Oh! 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 ¡Lo logramos! ¡Brrrr! ¡Oh! ¡Soy libre! ¡Brrrrr! ¿Dónde están mis zanahorias glaseadas con miel? ¡Ja, ja, 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 Gracias a su real avejicidad. Y perdón por las molestias. Gracias a ustedes también, chicos. Me hicieron sentir mucho mejor. Si algún organimal hay que salvar, a mí y la veterinaria hemos de llamar. Oye, ¿alguien me ayuda? ¿Escuchaste ese ruido, Rox? Solo pude comer dos desayunos. Mi pancita aún tiene hambre. No es tu pancita. Algo está haciendo temblar el suelo. ¡Qué rico! ¡Me encantan las hojas! ¿Ves? Te dije. No es tu panza. ¡No! ¡Es ella! ¡Nova responde! Creo que escuché a uno de animal en problemas. ¿Puedes ver algo desde el cielo? Algo pasa cerca del acantilado. ¿Los veo allá? ¡Vamos en camino! Un ot animal. ¡Está en apuros! ¡Billy va en camino! ¡Billy la ot veterinaria! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Creía escuchar a uno de animal en problemas. Yo también escuché algo. ¿Segura de que no era el estómago de Rox? ¡Me encantan sus premios! Ja. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me das una mordida? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una cabeza flotante! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Rox! ¿Qué es? ¡Hola! ¡Oh! Oh, ¿hola? ¿Estás bien? Pues, en realidad no. Estoy un poco... guiada. ¡Rápido! ¡Nova! ¡Rox! ¡Agárrenes a Liana antes de que se rompa! ¡Halen! ¡Oh! ¡Odoscopio! Mitad canguro, mitad jirafa. ¡Este hodánimal es una canguraca! ¡Au! ¡Mi pie! ¿Qué hacemos ahora, Billy? Pues, tenemos que sacarle esa horrible astilla y hacer algunos exámenes para asegurarnos de que su cabeza está bien. Vamos, te llevaremos a la clínica para poder curarte. El escáner me ayudará a revisar mejor la cabeza de canguraca. Bien, por suerte tu cabeza está bien. Pero queda una cosa por hacer. Sacar esa astilla con unas pinzas. ¡Quieta! ¡Tú, bueno! ¡Quieta! ¡Sé valiente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya salió! ¡Sí! ¡Guau! ¡No me dolió nada, Billy! Bien, solo prométeme que tendrás cuidado en el bosque de ahora en adelante. Debes poner atención con ese cuello tan largo. ¡Lo haré! ¡Oh! 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 Pongamos hielo en ese chichón. ¡Y una curita! ¡Y quizá también deberías usar uno de estos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rox! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡No quiero ver! No te preocupes, Rox. Fue un accidente. Solo tenemos que limpiar... ¡Buen chico, Rox! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Ja, ja! ¡Gruau! ¡Gruau! Creo que tenemos que... ¡Gruau! ¡Hacer algo! ¡Ese hipo! ¡Ven conmigo, Rox! ¡No va a Billy en la clínica! ¿Billy? ¡Hola! 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 ¡Rox! ¿Te comiste la radio de nuevo? ¡Hola! Billy siempre está pendiente de su radio. Bueno, al menos parece que no hay ningún... ¡Ah! ¿Qué? ¿Uno de animal volando dormido? ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Despierta! 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 ¡No va a Billy! ¡Billy! ¡Responde, Billy! ¡Responde! Aquí estoy, Nova. ¿Todo bien? Uno de animal peludo y emplumado va volando dormido. ¿Volando dormido? ¿Al mismo tiempo? Creo que más bien se está cayendo, no volando. Nova, envía tu ubicación exacta. ¡Vamos en camino! ¡Un or animal! ¡Está en apuros! ¡Billy va en camino! ¡Billy la or veterinaria! ¡Sí! ¡Sígana ese gaticornio! ¡Oh, no! ¡Volvió! ¡Resiste! ¡Billy llegará en cualquier momento! ¡Billy! ¡Cualquier momento! Ya no es tan gracioso. ¡Vamos a ver! ¿Mitad loro? ¿Mitad oso? Este otro animal es un oso loro. Pero, ¿por qué estaba volando dormido? ¡Eso es peligroso! Es cierto, Rox. El loro en él quiere volar, pero el oso necesita dormir todo el invierno. A veces los sota-animales se confunden. ¡Brr! Lo sé, amiguito. Sé valiente mientras reviso que no te hayas hecho daño. ¡Brr! ¡Sé valiente! ¡Di-a! ¡Di-a! ¡Aaah! ¡Veamos! ¡Oh, bien hecho, Soloro! Creo que es solo tu ala. Vamos a la clínica para asegurarnos. ¡Este oda animal duerme mucho! ¡Así es! Nunca había visto algo así. ¡Espera! ¿Estamos de acuerdo en algo? ¡No me molestes! ¡Miau! ¡Uf! El ala solo tiene unos golpes. Voy a vendarla y él se quedará unos días en la clínica para descansar. ¡Uf! ¡No se despierta por nada del mundo! ¡Aaah! ¡Oigan! ¡Al fin! ¡Al fin se me quitó el lipo! ¡Gracias, amigo! Si a uno tan mal hay que salvar, a mí y la veterinaria hemos que llamar. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí todo tranquilo, Billy! ¡Voy por un poco de leche! ¡Te estará esperando! ¡Upsi! ¡No tan pronto, Billy! ¡Al parecer sí tenemos un problema! ¡Gracias! Billy, ¿qué sabes de caparazones que hablan? ¡Un otro animal! ¡Está en apuros! ¡Billy va en camino! ¡Billy, la hoja veterinaria! ¡Vamos, Rox! ¡Alguien está atrapada! ¿Entendiste? ¡A-tra-pata! ¿Rox? ¡Tienes un huevito bonito! Nova, ¿me ayudas mientras Rox cuida al huevo? ¡Podría! Pero, ¿quién va a cuidar a Rox? Bueno, creo que iré sola. ¿Hola? Me llamo Billy y vengo a ayudarte. ¿Cómo te llamas? ¡Aquí, bien! ¡Oh, encantada! Pantortuga, ¿está bien si reviso tu caparazón? ¡Gracias! ¡Odoscopio! Parece que estás atrapada. ¿Te sientes bien ahí dentro? ¡Estoy bien! Solo apenada y preocupada por mi huevo. No hay de qué apenarse. Esto pasa. Y tu huevo está en buenas patas. Cuatro, para ser exactas. ¡El huevo se rompe! Falsa alarma, pero más vale que te llevemos a la clínica y te saquemos del caparazón antes de que salga tu bebé. Sí que está atorada ahí dentro. ¿Cierto, equipo? ¿Equipo? Ok, patortuga. Trataré de sacarte ahora. Intenta relajarte. Ok. Perdón, no te alcanzo a escuchar. Pero yo casi... ¡Oh, sí! Ya me di cuenta. Tranquila. Todo saldrá bien. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¿Me prestas esa pluma? ¡Pah, tortuga! Probaré algo un poco... raro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡El huevo se rompe! ¡Muchas gracias! ¡Sin ustedes me hubiera perdido el nacimiento de mi bebé! ¡Si a uno tan mal hay que salvar! ¡A mí y la veterinaria hemos de llamar! ¡También ofrecemos servicio de niñera! ¡Sin usted! ¡No! 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 ¡Gracias!